Ok, bueno, no puedo aplaudir acá Ok Ok, hoy es el gran ¿Qué hacías tocando eso? Ok, hoy es el gran día Ahora me encuentro en España, en Madrid En Españita Tienes que hacer arriba España pero repotentemente Y lo hacía, él lo hacía Sí, básicamente desde que estamos acá en Madrid Llegué ayer y me voy hoy O sea, literalmente en total no creo que esté más de 48 horas acá Siendo que viajé casi un día entero Y de vuelta también tengo que viajar casi un día entero Pero bueno, vale la pena, ¿por qué? Porque desde que llegamos acá no paramos de gritar Si no me creen, miren esto Pará, 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 pará El loco vivía molestando Era, él quería figurar Se iba a bañar ahora Se iba a bañar, gracias ¿Qué? Es el que te pones lejos y te deforma, ¿no? Ahí está bobo, ahí está bobo Ay, ¿no se pudo ir a vuelta? Boluda, se entra ahora que quiero hacer la intro y no puedo Ok No, no, alto miedo Alto miedo, culiazo Ok, cuestión que me encuentro acá en Madrid Rivas Polilla Él quería probar todas las cosas Cuestión que muchos se preguntarán ¿Por qué hoy Pedrito estás en Madrid? Y es la quinta vez ya como que digo Madrid Mucha gente lo sabrá, otra gente no lo sabrá Pero hoy me encuentro en Madrid Porque voy a asistir a la Gamershi Gamershi A la Gamershi Que es el primer torneo presencial de Fortnite Que vendría a ser como la segunda parte del torneo de Rubius El cual no gané la final Y Robles no Es un torneo en el cual van a haber 100 youtubers Entre los cuales va a estar Fernanfloo, Rubius El Robles ¿Te acordás del teléfono que le apretaba y le decía ¿Oye todavía? ¿No te acordás del teléfono ese? No ¿Tú veas allá? Hacia ahí y sonaba Casi ¡Ah! ¡Sí! 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 Tenés que... Pero te están llamando, ¿eh? ¿What? Hola, sí, la fábrica de bebés ¿Fábrica de bebés? Cuestión que como decía Va a estar Rubius, Fernanfloo, Luzu Hasta Wismichu Auronplay no va, ¿no? Creo que sí No sé, bueno Cuestión que vamos a hacer un montón Pero un montón de youtubers ¿Por qué el loco se iba? Él deseaba irse ya Hasta luego Nos vemos ¡Él sabe! Boludo, hace 3 horas que estoy haciendo una puta intro de 2 minutos, boludo Cuestión que bueno Recién terminamos De desayunar Con Kion Y el demente Que también está en la habitación de acá arriba No, en la de abajo O sea, literalmente Él está en la misma habitación que yo Pero acá en la de abajo La que está abajo de esta Y ahora en unos minutos En unos 20, 30 minutos Nos van a pasar a buscar 3 autos Él no podía hacer la intro Que ya pausaba ¿Qué estaba haciendo? Mira, este es el mapa de... ¿Dónde es? Bueno, voy a cerrar la puerta Tonto En 30 minutos Nos van a pasar a buscar 3 autos Que va a llevar a todos los youtubers Que están acá en el hotel Porque sí Todos los youtubers que vamos a participar Estamos alojados en el mismo hotel Y ayer tuvimos un poquito ¿Y qué haces acá? Yo me filtré Es verdad Robles No sé por qué No está en este hotel Porque él creo que vino aparte Y lo invitaron como especialmente Y tuvo que venir a mi habitación Como decía Por quinta vez Y sin más bla 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 Vamos para el evento Ya estamos acá No A ver, a ver La mía es XL Mira como triunfaron Eso no es triunfar No sé qué es querido A verla, a verla A verla A verla A verla A verla A verla Baila, baila, baila Baila, baila Ocho Baila, baila Ocho Baila, baila ¡Baila, baila, baila! Ya estamos acá en el área de descanso Ya llegamos Están todos los youtubers Y vinimos con Wismichu En el colectivo Al fondo de todos Gritando, haciendo estupideces Y también me dieron Una de estas remeras De YouTube Battle Royale Ahí dice YouTube Y acá dice Battle Royale Evidentemente Vení, vení, vení ¿Qué pasaría? Llegado al caso De que ganemos una partida ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a ganar Ocho partidas No, pero ¿qué pasa si ganamos? ¿Vos qué vas a hacer si ganas? Mira Esto es así Si yo gano Si yo gano Me pongo en pelota Si yo gano Me pongo en pelota ¿Ok? Eso es lo primero que voy a hacer Segundo Si no gano Si no gano Igual me pongo en pelota Si, diga Perdón ¿Qué hice? Yo no fui O sí, fue Ah, sí o sí Tienes razón Me acaban de cagar a pedo Vamos a hacer las cosas Como corresponde Me cagaron a pedo Pero me lo dijo también Que me da gusto hacer caso ¿No? No, pasó Suelta un poquito Entonces ¿Por qué me sigue? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? No sé Digo, dale ¡Ah! Muy buen Póntela Son más épicas poniéndotela Ahí va Ahí va Ahí va ¡Oh! ¡Dim! ¡Oh! ¡Oh! Muy épico Ari, ¿te dieron campera? ¿No te dieron? Si la tienes ahí al lado Como todo evento Al que asisto Siempre hay comida gratis Como siempre, ¿no? No era muy difícil de abrir No, mira Está roto este vaso Está roto Oye, es que han metido Oye, ¿estás grabando? Creo Creo que sí, ¿eh? No sé No sé si está grabando Miren Qué hermosura Miren Nada más miren Para, 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 para Vení acá Vení Toma Red Bull Perdón, perdón Disculpame Disculpame, ¿eh? Estás a lo raya Bueno, cuestión Ahí solamente van a ver 20 youtubers Te calculo que van a ser Evidentemente los más famosos En sí Los que más repercusión tengan Y acá Que es al lado de la silla Vamos a estar nosotros Que hay 80 computadoras En total Obviamente con el pelotudo este Vamos a sentar al lado ¿Al lado estamos? ¿Vos cuál estás? Acá Eh, no, mirá No, no, no Miren esto Está mi nombre Al lado de la computadora Que me va a tocar Acá dice el de 20 Bueno, ok, les explico la situación Ya ubicado en mi posición Básicamente tenemos La computadora de Gamersy El teclado de Gamersy Que tengo el mouse Él siempre estaba Él aparecía en todos lados ¿Viste lo que hizo este mouse? Es buenísimo Pero yo me traje el mío O sea, quería explicarle eso a la gente Les explico la situación Yo soy una persona Que está acostumbrado mucho A jugar en su propia computadora No se me... Perfecto Por un lado tenemos El mouse de Gamersy Que cuando pongo en la mano No lo siento para nada cómodo Y al lado Mi puto mouse ¿Cómo va eso? ¿Mátate a alguien? Sí, maté a uno ¿A uno mataste? Muy bien, hermano ¿Vas a streamear? Sí, claro Tú Vamos a jugar los duos Están poniendo altos temas Pusieron, aunque no lo crean Pusieron Me encanta el Fornite Lo juego todo el día Esto no es Minecraft Me encanta Escuchame, escúchame ¿Querés te cuente algo? ¿Querés te cuente algo? Mi computadora Tiene sangre Mira Hoy nos convertimos en héroes Dame la mano Algo que me acabo de dar cuenta En la E3 me robé uno de estos Basta, basta En la E3 me robé esta tarjeta Que me da 2500 pavos ¿Dati, boludo? Es mi canal Deja de robarme de cámara Es mío No, no, no No, no Dámelo Dámelo Dame uno con sus pavos Bueno, pero es mío eso Bueno, mira Poné al atrás El que gana Se queda con los pavos No, no, no Porque son mío Bueno, dale ¿Me quedó en el tijero? Sí, sí Gané yo Gané, tonto Ok, bueno Según tengo entendido Yo tengo que raspar Esta línea metálica Y me va a dar un código Que yo lo tengo que insertar Is this Yeah Te van a canjear Ahí está el código Canjear A ver A ver No me dio nada Fui timado Ah, es verdad Tiene los cosos de esto No, es igual Mirá Battle Pass Mirá Es buenísimo A ver, dale vuelta No, no Se va a romper Te viene mi Pedro Pedrito, te amo Te deseo Me quiero tatuar tu puto nombre Podemos hacer un Arriba España, por favor Una, dos, tres Arriba España Puto amo Le besó la mano Le besó la mano Puto amo Acá básicamente empezó el torneo Y de los nervios y la emoción que tenía por jugar Me olvidé de grabar todo Mi único objetivo era literalmente estar concentrado para poder aunque sea ganar una puta partida En lo que quedó del evento pasó de todo Estuve al lado de Kid Keo Al cual sin poder aguantarme le pedí una foto Y cuando me estaba yendo me dice Oye espera, mira esto Me dio sus auriculares Y delante de todos me hizo reaccionar a su nuevo tema que iba a publicar en unas horas después Después algo épico pasó Fue que me crucé a mi youtuber favorito de todos los tiempos A Mr. Shager Bueno o sea está el Rubius y está Mr. Shager ahí Ahí Y fue al único youtuber de todos los que estaban en el evento al cual le pedí una foto O sea lo único que pedí foto fue a Kid Keo y a él Nadie más Le dije lo mucho que apreciaba su trabajo y los huevos que le ponía Porque bueno su contenido es totalmente diferente a los demás O sea no hay forma de que algún youtuber se le asemeje Es súper original No hay nadie Igual a él Nadie Si todavía no conocen a Mr. Shager les recomiendo que lo busquen Porque literalmente se pueden encontrar cosas como ¡Estoy muy feliz pues! ¡Cásate conmigo! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! Es arte Cuestión que arranca la primera partida Yo súper nervioso Muero Y como era de esperarnos Gana Lolito En la segunda partida me va muchísimo mejor Ya estaba en el top 10 Venía matando a 6 Había matado a St. Peter Y pasó esto ¡No! 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 ¡No lo podía creer! Había mil maneras para que yo muera ¿Y cómo me muero? ¡No! Suicidándome La tercera partida aún fue más épica Gana un argentino Apenas en esa partida me muero Veo que Robles queda entre los cuatro últimos en pie Dejé yo el directo que estaba haciendo a la mierda Y me fui directamente corriendo hacia el lado de él Porque de alguna forma yo sentía que iba a ganar No sé Lo presentía ¡Lo presentía! Me quedé al lado de él grabando Esperando a ver qué pasaba Y... Pasó esto ¡Van a Robles! 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 ¡Dios! ¡Ganaste hermano! ¡Ganaste hermano! ¡Ganaste hermano! ¡Ganaste hermano! ¡Dios santo! Una vez termina esa partida Lo entrevistan a Robles Y mientras lo estaban entrevistando Viene otro presentador Me agarra y me dice Oye ¿Puedes hablar un segundo en cámara? Yo como Bueno sí O sea me van a preguntar seguro Cómo la estoy pasando Y demás Pero no Empieza la entrevista Y dicen Bueno estamos aquí Con la persona que ha hecho El tiro más largo de la partida ¿Qué? Yo no entendía nada Yo pensé que se habían equivocado O sea imagínense que en esa partida Solo había matado a una persona Y dije No 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 Estos se equivocaron Estoy quedando como un idiota ¿Qué tal cómo estáis? Estamos aquí con el hombre Que ha pegado el long shot más lejano El mejor long shot del partido Miren mi cara hermano Yo no entendía nada Por Dios O sea que ¿Qué mierda? Yo por dentro decía Si llego a decir que yo no soy Voy a quedar como un imbécil Entonces lo que hice fue Seguirle la corriente Para que piensen que Era yo realmente O sea Te llevas un portátil además Por este disparo Está muy bien ¿no? La verdad no sé Fue épico Épico No sé la verdad Como voy a escribir Es épico Una experiencia Épica No 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 sabía qué decir Cuestión que al final Sí Era yo la persona del tiro más largo Y resulta que gracias a ese tiro Me gané una notebook gamer Una puta notebook gamer Estaba por empezar la última partida Y viene el organizador del evento rápido Así corriendo Y me dice Chicos no van a poder jugar la última partida Porque les acabamos de pedir un taxi Para irse al aeropuerto ¿Qué? Yo No entendía nada Y le digo Pero si nos íbamos mañana O sea Hoy tenemos la fiesta con todos los youtubers Y van todos O sea ¿Qué vamos a hacer? Y me dice No no Nos cancelaron el vuelo Por un paro de pilotos en Argentina Y si no vamos ahora Van a perder el vuelo Y no van a poder volverse a su país Hasta dentro de una semana ¿Qué? El vuelo sale en una hora Yo por dentro me estaba muriendo O sea Me quería largar a llorar Y le digo Por favor Déjame jugar esta última partida Que es escuadra O sea Tengo mucha más chance de ganar Por favor Ok me dice Pero apenas se mueren Van corriendo hacia el taxi Que ya se tienen que ir Ok 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 Le digo Ok ok Empieza la partida Y me toca con Berchita Riquedit Y Al Capone Yo recontento Porque me habían tocado buenos jugadores Y dentro de todo Podría ganar Pero cuando nada Podía salir peor El micrófono de mi auricular No andaba No me andaba El micrófono O sea No tenía comunicación Con mi equipo Y morí Si Morí Apenas muero Viene el organizador De nuevo corriendo Y me dice ¿Están listos? ¿Terminaron? Y yo como Si Terminamos Agarramos nuestras cosas No tuve tiempo De despedirme de nadie Y nos fuimos Que final más trágico ¿No? No Más allá de que haya perdido La fiesta y demás Una vez en el avión Me di cuenta De todo Lo que estaba viviendo De pasar de estar En la E3 En Los Ángeles A directamente irme Para Europa A Madrid Para jugar El torneo De Fortnite De youtubers Es como que Me voló la cabeza Ir a cenar con Wismichu Porque si El día anterior al evento Fuimos a comer pizza Con Wismichu Estuvimos en la misma mesa Todos Charlábamos ahí Y nos cagamos de risa Que todos los youtubers Me reconocieran Pensando yo Que iba a caer ahí Y no me iba a conocer Ni mi vieja Hasta Fernanfloo Que me dijo ¿Pedrito BM? Si le digo Ah de algún lado Te conocía vos Y yo como No lo podía creer En una de esas Yo estaba hablando Con el demente En la zona del comer Siento que me gritan De atrás Pedrito hermano Cuando me di vuelta Era Mangel Yo ya Charlé con Luzu Charlé con Lolito Y pude hablar Con el Rubius Te conté de una puta vez Que yo había sido La persona que lo mató En su torneo Y que había ganado La final Y se acordaba de mí Se putamente acordaba de mí Realmente no puedo creer Todo lo que estoy viviendo O sea Yo pensé que en España Nadie iba a conocer Literal nadie Y en total Fácil Sin exagerar Me habrán pedido Más de 100 fotos Pero literal Me hicieron grabar videos Me hicieron gritar Arriba España Me hicieron hacer explosiones Fotos No, no, no Fue muy épico Perdónenme Que últimamente Siempre termine los videos De esta manera Pero es que Todavía realmente No caigo Todo lo que está pasando No, no caigo Imagínense Viajar a un país Que está al otro lado del mundo Y que te conozca gente Y te pida fotos Es como ¿Qué? Yo no pensé Que cuando dije En el último video Del 2017 Que este año Le íbamos a romper Iba a ser O sea Para diciembre Para el último mes De este año Tenemos el millón